El abrazo grande para el Toto Pilón, allí en Colonia, Candela Express, una noche bárbara para la TNT. Disparate la TNT de Candela, el abrazo grande para el Toto Pilón, Toto querido. Ahí tiro libre, que va a tomar Torque, por izquierda lo va a pegar a Yenne. Pega el centro contra la área, la envío, ni huela que la quiere, marca, ventancor. Por derecha al Vasco, la bajó, un ganchón con criterio, escapa, eh. Y en el Vasco, arriba está el círculo central, allá lo persigue Cartagena, que lo está agarrando arriba. Por derecha la pelota abierta para Rossi, que va por aquel sector ahora. Ahora, mira Nico Rossi, 44 con 50, balón atrás, insiste Pegueroy con el Vasco, Gregoroy. Tiene Rossi solo atrás, viene para Nicolás Rossi, el centro, Sarabia, que genera el primer palo. Va sacando Torque a media, porque recupera por izquierda Ramos, para que avance otra vez el mancha. Ramos cortito, Cepelini por izquierda, la pelota la tiene, el 8. Cepelini entregando más atrás para Arias, vuelve a atacar Peñarón. Arias con menos en 45, 45 con 20, no sé cuánto, 19, balón que quiere Gargano, presiona, pierde. Marca por el fondo, ya voy contigo, porque ataca Catarosi, viene Catarosi, viene Catarosi. Ataca Torque, lo quiere agarrar Mancilla. Por derecha la pelota para Malacio, que va a enganchar y va a rematar. Allá descargó bien ahora para Pereira, hasta el primero remate, ¡gol! 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 ¡Torque, Torque, 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 Darío Pereira! ¡Gol! ¡Torque, señores! A los 45 con 20, una contra perfecta. El pase por derecha, se lo decía Tiago Palacios, va a enganchar y va a disparar, porque fue lo que hizo en dos ocasiones en este primer tiempo. Pero me sobreprendió, porque por derecha abre bien los ojos. Lo tenía Pereira, se metió contra el área, remató ante la salida, espavorida la unzana. Abre la cuenta, la visita. ¡Gan a Torque, 1 a 0! Darío Pereira, el autor de goles. ¡Golazo! De Cololó. Pierde la pelota Peñalol, una jugada en la que el más seguro Gargano debería haber quedado con esa pelota. Lo aprovecha bien Torque en esta, porque había tenido una contra en la que no había tenido gente para definir. Esta vez la hace muy bien Pereira, yendo por detrás de Palacios. Todos esperaban ese remate de Palacios de Zurda, pero abrió por la derecha el remate cruzado. Creo que Dawson se juega antes que salga el disparo, intentó adivinar, le dejó todo el hueco. Y allí lo aprovechó Pereira para marcar el 1 a 0. El fútbol pone al desnudo en estas dos últimas jugadas la importancia de la toma de decisiones en poco tiempo. Una contra perfecta para Peñarol. La conducción de Aguirre Garay, mala decisión. Abriendo la pelota a la derecha, se armó toda la defensa de Torque. Robó la pelota. La conducción de Catarocci. Perfecta. Descarga a la derecha. Un toque. Darío Pereira ahí adentro. Dos contras casi en espejo. Una mal decidida, otra muy bien decidida. Va ganando Torque. Fútbol por Carve. El gol de Darío. Está fuera del juego, claro, levante la bandera y evita este tipo de situaciones. A Lola afuera nos llegó Pereira por derecha en el ataque de Torque. Lateral que va tomando por izquierda Ramos. Ahora Peñarol dejando para Arias. Ahí Gachila a la mitad de la cancha. Cuando la pelota cortita para Álvarez Wallace atrás. Dejaron, espérame, no sé. Menosé por izquierda con Gachila. Acá hay la bruma, la niebla. Acá hay el sereno, el rocío. Oyeron todo. Balón por izquierda. Estamos en carro. La pelota la tira el Toto Núñez para moverte la mano, pero no. Pelota al medio vino para Gargano. La adelantó, la perdió. Ganaba Milano. Aparece el Toto para marcar entrebrado. El Toto la perdió. La perdió el Toto. Ahora agarra la pelota a Torque. Por derecha corre en aquel sector Pereira. Pide por el medio a Jimny. Balón contra el área. Viene para Nicola Peliros en el área. ¡Tago la... ¡Gol! ¡Torque! ¡Torque! ¡Torque, Nicola! ¡Gol! ¡Torque, qué golazo! La jugada por derecha fue Darío Pereira. Que lo vio llegar por el segundo palo. Perdió la marca Juan Manuel Ramos. Enganchó, se la llevó Nicola. Y tras la salida de Kevin Dawson. Apuntó al ángulo superior izquierdo. Ahí puso la pelota Franco Nicola. En el arco de la desolada tribuna Gastón Welfi esta noche en el campeón de siglo. Otro balde de agua congelada. En el estadio Mirasol. Franco Nicola. Al arco, al gol. Dos para Torque. Cero para Peñarol. ¡Golazo! Se cololó. Una salida rápida. Una contra otra vez. Un pase corto. Después una pelota cruzada larga. Y todos a destiempo. Todos cerrando tarde. Franco corrió. Franco Nicola fue. Convencido. Controló con una pierna. Y prácticamente en el mismo movimiento definió con la otra. La velocidad contra la lentitud física y mental. Una gran definición. Ese control es realmente de libro. A Peñarol no le sale ni lo que más o menos le salía antes. La defensa. Hoy, dos errores groseros le posibilitan también a Torque en contar dos goles. Pero no hay que sacarle mérito a esta definición de Nicola que fue realmente sensacional. Fútbol por Carve. Vamos hasta el minuto número 53. Arriba la pelota. Santiago 46 con 20. Reclama mano penal. Penal mano de la Mendy. Cuando luchó la pelota por derecha Sergio el Toto Nunez. Hay mano del Mámar y Mendy señores. Hay mano, sí señores de Mendy. Pistón de armas sin titubear. Hay penal para Peñarol que busca descontar en el final. La hinchada no abandona. Rixona tampoco. Nuevo Rixona 72 horas. Máxima protección por más tiempo. Los amantes del Barra Juegos le piden que chequeas el gesto. Se lleva el ciguato a la boca y sí. Hay hamburguesa con papas fritas. Y falta Hellman's Light. Que tiene un sabor irresistible. 40% menos calorías. Es rica y light. En serio. Hay mano, hay mano. La bajó con la mano Arimendi. Arimendi la baja con la mano seguramente. El Barra chequea. Tiene que chequear en esta incidencia el Barra. Esto va hasta los 53. Tengo 47. Penal que va a tomar Juan Manuel Ramos. Se apronta en el arco. Allá lo va dirigiendo. Matías de Armas a Gastón Coruciaga. Penal para Peñarol Ramos. Estamos el ejecutante. Cortiluz Cortina. Service, reparación y ventas. Todas las cortinas. Todos los motores para el hogar, la industria y el comercio. Cortiluz protege su inversión. Estamos en Daniel Muñoz 2029. Telefono 2401-4188. Cortiluz.com. 47 y medio. 47 y medio. Penal. Ahora Arimendi que charla con Coruciaga. Siente correr el reloj. Porque Peñarol puede descontar. Viene de Armas a buscarlo Arimendi. Dale Martín. El sexto ejecutante de penales en la temporada para Peñarol. Si no se me escapa algo. Sí, está bien. Yo creo que está bien esa cuenta Martín. Ramos para el disparo. Que no invadan. Pide Matías de Armas. Agazapado bajo los tres palos. Está Gastón Coruciaga. Hay penal, sí Pablo. Y si lo haces capaz que no pasa nada. Y si lo errás que lío. Ay, ay, ay. Viene Ramos señores para el penal por Radio Carme. Estamos para todo el país. 48 con 20. Quiere descontar el Carbonero. Esto va a estar los 53. La orden de Matías de Armas. Viene Ramón. Viene Ramón. Barramos la orden de la otra. Espera a Coruciaga. ¡Ramos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Peñarol! Peñarol, Peñarol. ¡Juan Manuel Ramos! ¡Gol! Peñarol que da cuenta. Al minuto número 48 con 20. La pelota junto al pozo derecho. Para allí fue Borussia que alcanzó a tocarla. Le picó mal. Por eso se le mete. Descuenta. Peñarol le pone dramatismo al final. Ahora. Dos para Torque. Una para Peñarol. ¡Juan Manuel Ramos! ¡El autorregón! ¡Golazo! ¡Se cololó! Lo pensó más arriba Borussia. Por eso da un saltito. La pelota le da en la rodilla y se le mete por abajo. El sexto. Que levantó la mano el Peñarol para patear penales en la temporada. Bueno. Pero Ramos termina dándole un poco de ánimo en la recta final. Y ahora la recarga final. Ahora el revoleo de Poncho más que nunca. Descontó de la forma impensada. Peñarol bien ejecutado. El penal que cometió. Sin querer pero cometió y fue correctamente sancionado. Arismendi. Vamos a ver qué pasa. Le quedan minutos todavía. Fútbol por Carve. ¡Golazo!